Se empezaron a trabajar las primeras líneas de trabajo para esta nueva gestión, viendo los planes y las diferentes realidades que tiene cada localidad para poder realizar la implementación que corresponde a cada lugar. Tratando de profundizar ya las líneas que veníamos trabajando y de poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes. La Dirección de Desarrollo Social queda a cargo de la señora Romina Liotti, que ya venía trabajando, y del trabajador social Federico Lorriaga. ¿En este caso se llevan directivas y líneas de trabajo? Sí, estamos viendo y nos estamos interiorizando en los nuevos programas y en los nuevos proyectos con los que podemos trabajar, y haciendo las redes con las distintas localidades que están asumiendo, muchos de ellos en su nuevo cargo, y formando un equipo de trabajo para los próximos años. Los puntos fuertes a trabajar este año son el mejoramiento en cuanto a lo que es la parte productiva, la parte alimentaria, y lo que es la formación y la capacitación de los habitantes. ¿Y traen inquietudes desde el lago Posadas para plantearle a la ministra? Bueno, principalmente el tema de las lejanías, de poder acceder de una forma más fácil y más rápida, llámese a tarjetas sociales, ayudas económicas, porque a veces el hecho de estar bastante alejado se nos dificulta poder acceder por ahí con la necesidad o la urgencia que realmente se tiene.